Se lanza la tercera campaña del Pañal, a beneficio del Hospital San Francisco de Asís, organizada por la Escuela San José. Toda la comunidad te invita a vos a que nos ayudes con alguna contribución y que siga difundiendo cada vez más. ¿Qué es para vos ayudar? Emplear las cosas que yo tengo, como para que otro pueda conseguir alguna cosa que por sí solo no podría llegar a obtener. Es colaborar con una persona para que pueda afrontar una situación, un problema. Es aportarle algo bueno a la otra persona para hacerla sentir bien. Para mí ayudar es dar algo a alguien que lo necesita sin esperar nada a cambio. Es brindar algo o dar algo a otra persona que lo esté necesitando. Para mí ayudar es sacar lo mejor de uno mismo y dárselo al otro. ¿Cómo te sentís cuando ayudás? Me siento bien conmigo misma porque pude ayudar a una persona. solucionar un problema. Me siento bien porque siento que le hice bien y le ayudé con un problema o algo que necesitaba. Me siento completa. Es como que llena mi ser de algo. Siento mucha alegría. Es como que lo necesito el hecho de poder estar ayudando a otras personas. Se siente por ahí satisfacción de poder ver al otro que puede tener aquello que le hacía falta. Entonces alegría, regocijo de tarea cumplida. Este año nos pusimos un nuevo reto. Superar lo recaudado en la campaña anterior. Para eso necesitamos tu ayuda. Nos podés encontrar de 10 a 12 y de 16 a 19 horas en San Martín y Moreno. También en 9 de julio y entre ríos. Estén atentos porque estaremos recorriendo muchos barrios de la ciudad. Juntos podemos. Juntos podemos.